¿Qué es el Consejo Regional? Donde desde la administración de la gobernadora Andrea Macías se propuso la idea de generar una corporación de desarrollo, entonces como consejero y consejera anotamos también las distintas ideas, cómo funcionan estas y además vemos como una oportunidad de desarrollo en la región la creación de una corporación. Todos los gobiernos regionales ya tienen su corporación lo que les apoya para ejecutar programas de distinta índole apoyando la gestión de los gobernadores, de las gobernadoras y el trabajo que hace su consejo en la toma de decisiones. Por lo tanto es súper importante que la región de Aysén logre tener una corporación que nos permita ser un brazo armado para ejecutar distintos programas que van en beneficio de nuestra ciudadanía y al bienestar social. El objetivo de este primer encuentro nacional de corporaciones regionales era conocer las mejores prácticas, saber cómo otras regiones desarrollan sus actividades, sus proyectos, todo lo que puedan tener con el ámbito de acción de las corporaciones. Y por otro lado lo que tiene que ver con los administrativos, jurídicos, financieros, para saber cómo ellos se desenvuelven día a día. Las corporaciones regionales de desarrollo son polos fundamentales, es un brazo armado para que los gobiernos regionales puedan implementar sus políticas y puedan profundizar la estrategia de desarrollo de sus territorios. Gracias.